Escucha usted a Francisco Sea en la segunda emisión de Imagen Informativa. Porque Sea, sí lo dice. Entrevista. La una de la tarde con 50 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto recibir en esta cabina a mi Tocayo, Francisco Castellanos, que es CEO de Ava, que es conductor también del programa Vive, Invierte y Haz Negocios en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Tocayo? Bienvenido. Muy bien, Francisco. Qué gusto que me vuelvas a invitar y ya sabes que estamos más que puestos para compartir todo esto con tu auditorio. Te lo aprecio mucho, Tocayo. A ver, es importante que la gente le ponga atención a este programa, que lo escuche también, que si lo vea a través de Imagen Multicast también lo vea. Porque yo creo que nos imaginamos que el tener un negocio, que el hacer negocios en los Estados Unidos, que el tener un inmueble es totalmente prohibido y no existe. Pero esto sí se puede dar y es parte de lo que tú hablas en tu programa de radio. Es correcto, mira. Y qué bueno que me haces esta pregunta. Fíjate que cuando se dice vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos, probablemente se transmita que sólo la gente que tiene 50, 100 mil dólares puede hacer negocios y puede ganar en dólares. Y yo les digo, no, tenemos diferentes programas. De hecho, ahorita les quiero compartir el programa de consultor migratorio. Fíjate lo que estamos haciendo porque esto se alinea a la visión de vida que tengo de compartir ese conocimiento. ¿Y qué es esto? Estamos enseñándoles cómo pueden aprender el paso a paso para que las personas que nos están escuchando se hagan consultores migratorios. ¿Qué es esto? Pero hoy, la situación del país, muchas personas están solicitando visas de inversionista, de comerciante, de profesionista y eso es lo que les va a ayudar a que puedan cobrar en dólares, vender en dólares y que puedan tener ingresos de 50 mil pesos o más mensuales, Francisco. ¿Quién puede ser un consultor migratorio, Tocayo? Siempre les digo, el que tenga ganas. Pero ¿quién es el ideal? Fíjate, ¿quién es el ideal? Y va a parecer increíble. La competencia nuestra. ¿Quién es la competencia? Todos aquellos que se dedican a gestoría de visas de turistas, los invito a que revisen en la página web de abcglobalgroup.com o en el teléfono 3340-63-3382. 3340-63-3382. Los invito a que nos contacten. Yo quiero compartir ese conocimiento para que esas personas no cobren una visa de turista en 500 o mil pesos. Quiero que se vayan a las grandes ligas, ya que estas visas se cobran en 5 mil o 6 mil dólares cada visa y las pagan. Vi que hiciste la cara como de sorpresa. No, las pagan empresarios, profesionistas que quieren ir a trabajar, vivir, hacer negocios en los Estados Unidos. Y es un asunto completamente lícito. Claro, perfectamente. La ley de migración lo establece y en el curso que les damos, precisamente iniciamos con eso. Porque hay un mito, Francisco. La gente cree que solo lo puede hacer un abogado y claro que no. En la ley de migración lo establece. Tú eres un preparador de documentos. Solo no digas, como lo digo yo en cada curso, yo no soy abogado, y lo pueden aprender y lo pueden hacer. Oye, ¿y esto finalmente puede representar una oportunidad para cualquier persona? Claro, claro. Fíjate que sí. Tenemos mucha gente que está retirada, que dicen, oye, yo quiero tener un ingreso extra. Adelante. Tenemos amas de casa que están ellas trabajando en esto. Y claro, es un paso a paso. Y nuestro sistema es llevarlos de la mano. ¿Qué organizamos después del curso? Un webinar donde yo les presento las ventajas y beneficios de las visas para que ellos sepan que nosotros estamos aliados con ellos y que hay alguien detrás con experiencia para que podamos lograr la visa correcta y la visa autorizada. Oye, ahora también es importante. ¿Por qué tendría yo que quererte a ti? ¿Por qué tú? Bueno, yo quiero trascender, Tocayo. Yo quiero trascender. Yo ya estoy teniendo este beneficio y siempre les digo, yo quiero que vendas en dólares y gastes en pesos. ¿Por qué? Porque eso facilita y porque es un plan de vida. No me quiero llevar este conocimiento a la tumba, lo quiero compartir. Eso es importante. Oye, a ver, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, mira, nos ha ido también que cada mes tenemos un evento, el primer martes y miércoles, digo martes y jueves de julio. Pero te digo, tenemos todo un ecosistema. Ayer tuvimos casi 100 personas donde a los profesionistas les enseñamos cómo consigan trabajo y cómo pueden obtener ellos la visa de profesionista. Cada mes, pero que se metan a abcglobalgroup.com o que nos manden un WhatsApp, es lo más rápido, al 334633382. Tenemos muchas llamadas. Tú eres muy famoso, tienes mucha audiencia. No, hombre. Y la gente nos busca y te busca a ti. Muchas gracias. Que le traigan al Tocayo doble de tomar y de lo más caro. Oye, a ver, esto a mí me parece de verdad algo muy interesante. ¿Qué tipo de visas son las que pueden ser? O sea, si yo, por ejemplo, me quiero ir a trabajar, me ofreces una oportunidad en una televisora de Estados Unidos, ¿tú en qué me ayudas? En ver cuál es el tipo de visa, evaluarte, le llamamos consulta inicial, si calificas o no, porque no tomamos todos los casos. Y eso le enseñamos a los consultores, porque en esto, claro, e integridad, porque en esto hay mucha gente que abusa. Ah, no, pues no te dieron la visa. Nosotros no tomamos casos que no tengan altas posibilidades. Siempre les enseñamos a la consulta inicial y de ahí vemos si tiene o no altas posibilidades. Y ahora sí, te decía, hay 22 clasificaciones de visas y de ahí salen 62 diferentes. Solo les estamos enseñando tres, pero mi equipo, mi empresa en Estados Unidos puede ayudar en todas las demás. Pero bueno, ahorita nomás queremos enseñarles tres, que son las que más demanda el mercado. ¿Por qué? Por la inseguridad, porque alguien quiere irse a vivir a los Estados Unidos. Y allá pueden ganar los profesionistas 5, 7, 10 mil dólares mensuales. Yo tengo jóvenes que eso gana, Francisco. Pero hay que hacer la tarea. Les digo, no es magia, no les estamos enseñando nada fácil. Es un paso a paso que deben de aprender y se deben de dedicar a lograr y hacer esto. ¿Para qué? Para que puedan tener ingresos de 50 mil pesos mensuales o más. A ver, otra vez repítenos, por favor, el WhatsApp. Mira, en el sitio web de abcglobalgroup.com o WhatsApp en el 334633382. Será un gustazo que nos contacten y que me ayuden a lograr mi sueño, que es capacitar a México y Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, moviendo el abanico, mi querido Tocayo? Bueno, mira, ya tengo más de 10 años con este negocio. Pero bueno, ya gracias a que a partir de febrero inicié con Grupo Imagen, que me recibieron y me han dado, sobre todo tú, Aleida, todo el equipo, muy buena acogida. Pues hemos podido expandir mucho más esto. Y además de todo, que estén muy pendientes de tu programa, Vive Invierte y haz negocios en los Estados Unidos los sábados a las 12 del día por Imagen Radio. Los espero este sábado. Se van a sorprender el invitado que tenemos. Va a estar interesante, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti y saludos a tu auditorio. Gracias, Francisco Castellanos, CEO de ABC Global Group. La una de la tarde con 57. Una pausa y volvemos. Escucha usted a Francisco SEA en la segunda emisión de Imagen Informativa. Porque SEA, sí lo dice.